El Gato Negro. Estamos en El Gato Negro. El restaurante abrió en 1881. Hace más de un siglo y medio que estamos abiertos. El Gato Negro, el Lobo, ¿qué significa? Aquí en Francia cuando le llamamos a una persona al Gato Negro significa que es una persona muy misteriosa. Entonces, el bar en sí es un bar muy místico. Este restaurante, este restaurante, este restaurante, era un cabaret. Este restaurante, este restaurante, era un cabaret. Nosotros guardamos el mismo concepto, solo que hacemos música, los fines de semana, jazz, blues y comida. Lástima que ya las chicas no están aquí. Las prostitutas ya no están. Bueno, pues entonces guardamos el mismo concepto de comida y música. Es todo. Pero queden bien. Ay, le robó un beso.